Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les mostraré a continuación las primeras imágenes del C36 del conjunto suizo Sauber para esta temporada 1017 de la Fórmula 1, el cual se presentó el pasado lunes y bueno, tiene nuevos colores este nuevo monoplaza, los nuevos colores son el azul que ya está presente, son el azul, el blanco y el dorado y este año Sauber está de aniversario, ¿por qué? Porque cumple 25 años de presencia en la Fórmula 1, también sabemos que con la salida del brasileño Felipe Nacer pierde el patrocinio del Banco do Brasil, así que no será amarillo y en lugar de ser amarillo y azul es como yo ya les mencioné, blanco, azul y dorado y bueno, ahora vamos con las imágenes, bueno aquí podemos ver una imagen de la vista frontal del nuevo monoplaza vamos a la siguiente aquí podemos ver la vista lateral derecha, bueno ahí dice claramente en el, en los lados del, en los costados del toma de aire central dice 25 años vamos a la siguiente y aquí otra vista lateral derecha pero vista desde arriba y aquí podemos ver una vista trasera pero desde el costado derecho y la vista frontal, otra foto de la vista frontal desde arriba como ustedes pueden apreciar y bueno, esas son las imágenes que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós camifera, chao y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video